¡Suscríbete al canal! Jugadores como Jaquip Casemipur y Olga Ermolcheva eran los que marcaban el ritmo del torneo. Poco a poco reconocidas figuras iban quedando en el camino, como el mexicano Cristian de León, el argentino Richard Dubini y una de las figuras más emblemáticas de esta jornada, el colombiano Isnardo Gómez, quien llegó a esta fecha clasificado a través de puntos de jugador frecuente. La verdad, no pensé que siquiera tuviera oportunidad de multiplicar las fichas. Tuve la oportunidad de dar dos manos y levanté 4-8 suites, que fue como lo mejorcito, y me mandé a link. Gracias a Dios, en el board ligué un full house con el 8 y comenzamos ahí para adelante, jugando sólidos y tratando de multiplicarlas. Mandarle agradecimientos a mi mamá y a mi novia, que me apoyó mucho en eso. De manera fugaz y antes del break de escena quedaba conformada la mesa de nueve jugadores, el inglés Colin Lovelock fue protagonista de la burbuja de la mesa final. Ocho jugadores lucharán mañana por el título de campeón y son los siguientes. Mañana al mediodía local comenzará toda la acción con la novedad de cartas a la vista para este livestream y toda la acción en vivo a través de código poker.com, pokerstars.tv e espn.com.